En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que visita a su pueblo, esté con ustedes. Del Evangelio según San Lucas. Te arrasarán junto con tus hijos que están dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no has sabido reconocer el tiempo en que fuiste visitada por Dios. Dios, lejos de esta profecía bastante fatídica, la Nueva Jerusalén, que somos todos los que formamos la Iglesia del Señor. Estamos llamados a reconocer sus visitas y a saber aprovechar el mensaje de paz que siempre nos trae el Señor. Ojalá que nuestros sentidos espirituales estén muy alertas, estén muy abiertos a percibir estas visitas, que no siempre se captan con los sentidos corporales. Porque a veces las cosas más bellas y más valiosas son invisibles a nuestros sentidos. Pidamos que en este tiempo nosotros podamos mirar esa realidad con los ojos de Jesús. Podamos siempre estar muy atentos a reconocer esas presencias, a agradecerlas, a disfrutarlas y a sacar el mayor provecho posible y los aprendizajes y lecciones de sabiduría que ellas nos dejan a diario. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que les bendiga aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.